Vamos a Guarachal, vamos a Guarachal, vamos a Guarachal 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 Pa' todas las gatas hasta lo que hay en melaza Pa' que te la clave Pa' todas las gatas hasta lo que hay en melaza Pa' que te la clave Pa' que te la clave Te presento, te presento, te presento a ti Pa' que te la clave Gracias por ver el video.